Bueno, Sabrina Selva es diputada nacional y está en contacto telefónico con nosotros. Sabrina, Pablo Galeano, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buen día a todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, gracias. Sabemos que es un trabajo intenso el que están haciendo en diputados hoy, así que seguramente es poco el tiempo que tenés para atenderlos, pero no quería dejar de poner en marco a la gente lo que está pasando hoy en diputados después de, bueno, una ley que en general se votó favorablemente. Esto según muchos dicen en la oposición, que son críticos también a la ley en lo particular, dicen que es una herramienta necesaria para que el gobierno avance y después se discutirá tema por tema. ¿Cómo ves este argumento? Ustedes que desde el Frente de Unión por la Patria han votado en contra. Sí, como bien vos lo decís, Pablo, estamos en este momento por empezar la votación en particular de lo que quedó del proyecto de ley Omnibus original. No nos olvidemos que tuvo muchísimas modificaciones. Lo manifestamos la semana pasada en el tratamiento que tuvo la ley en general, que el dictamen final no aparecía. Bueno, llegamos al recinto y ese dictamen todavía no está sobre nuestras bancas porque hay algunas modificaciones que se cantaron a viva voz, de artículos que se retiraban. Veremos hoy qué termina sucediendo con algunos artículos que todos sabemos que los diputados que se dicen dialoguistas y que yo elegí cambiarles el término por cómplices, porque para mí el diálogo es algo benévolo y necesario en estos momentos, pero considero que no es bueno cuando es entreguista en la Argentina. Nosotros creemos que esta ley que propone el gobierno nacional es una entrega de nuestros recursos naturales, una entrega de nuestras empresas que son estratégicas para el desarrollo con las privatizaciones, una entrega de nuestra soberanía básicamente y por eso nos opusimos a la ley en general y hoy daremos también el debate en particular y creo que los puntos trascendentales de la discusión van a ir en torno a las facultades delegadas y en torno al impuesto país y al fondo de garantía de sustentabilidad, que son los puntos que siguen negociando quienes se dicen dialoguistas del gobierno. ¿Cuál es la explicación o cómo tomás vos esta explicación de decir bueno, en general es una cosa, pero en particular somos muy críticos? ¿Qué sentís frente a este argumento? No, que falás totalmente, es lo que yo digo, es una forma de tratar de esconder porque no pueden justificar la complicidad que están teniendo cuando el voto popular los sentó en esas bancas para hacer oposición como nosotros, no ganaron la elección y la gente eligió otra cosa, eligió un cambio, eso es cierto, nosotros estamos dispuestos a dar ese debate en torno a cuál es el cambio que manifestó la sociedad en las urnas, ahora nunca puede ser siendo llevándose puesta la gente, ¿no? Y me parece que a los diputados que se esconden bajo ese paraguas lo hacen porque no pueden de cara a la sociedad, digo, tratar de argumentar por qué están acompañando esto. Lo cierto es que acompañaron este proyecto de ley. En muchos sectores se está comenzando a experimentar el impacto que ya el DNU está teniendo particularmente en los bolsillos, ¿no? Ni hablar de algunos despidos que se están ya experimentando también en el sector privado, noticias que tenemos sobre el congelamiento de los salarios en el sector público, en fin, esto se va dando en dosis que parecerían homeopáticas pero en una velocidad importante. Y en función de eso, muchos se preguntan por qué el silencio y por qué la demora, por ejemplo, cuando se sabía que esto se iba a implementar en, bueno, lo que fue el paro y la movilización del 24 de enero, en fin, manifestaciones públicas como ahora sí estamos empezando a escuchar por parte de sectores gremiales y por parte del mismo sector de Unión por la Patria. ¿Qué respuesta hay frente a este reclamo que cada vez, bueno, se está haciendo más intenso, me parece? Yo entiendo el reclamo. Había un sector de la sociedad que demandaba salir a manifestarse, creo que lo hizo en el momento que yo considero que fue oportuno. Creo que si hubiera esto surgido antes, nos hubieran atacado de golpistas. Lo están haciendo ahora cuando simplemente hay personas manifestándose en la calle en contra de un proyecto de ley como lo han hecho con tantas. Y lo que ocurre es que tenemos un Estado policial plantado en la puerta del Congreso y un poco también nuestra responsabilidad como referentes de una fuerza política o miembros de una fuerza política que no fue elegida por la ciudadanía. Y en el panorama que estamos viviendo ahora fue también un acto de responsabilidad frente a lo que creíamos que podía suceder si se adelantaba esta salida a manifestarse o a convocar un paro. Yo creo que las instituciones democráticas tienen que dar los debates en los lugares donde los tienen que dar. El sindicalismo tendrá que darlo en su ámbito. Por lo tanto, nosotros estamos dando el debate como diputados y diputadas donde nos corresponde que es el Congreso, que es donde la ciudadanía nos puso y obviamente acompañaremos las medidas que otras instituciones decidan llevar adelante, pero está clarísimo que no depende de los diputados y diputadas convocar a un paro general de la CGT en este momento. Lo que sí creemos es que hay que ser responsables del rol de oposición que tenemos. Lo somos y me parece que estamos teniendo una actitud que es clara de oponernos frente a, como vos bien lo dijiste, no solo a este proyecto de ley sino a un DNU que está en vigencia y que no tienen que ser analizados ni el DNU ni la ley apartadas de las primeras medidas económicas que anunció Caputo si no me equivoco aquel 12 de diciembre. Porque todo es parte de un plan económico que lejos está de ser un plan de estabilización económica como ellos pretenden venderlo, ¿no? Sabrina, por último te pregunto, sabemos que estás muy ocupada porque estás en plena sesión, que comenzó a eso de las 2 de la tarde. Con respecto a Unión por la Patria, particularmente también te voy a llevar al frente renovador. Se está notando que si bien, como vos dijiste, la atención está puesta en diputados y seguramente ahora tienen los micrófonos ustedes, se está notando, o quizás lo noto yo y me corregirás, alguna suerte de falta de liderazgo o una sensación de que los dirigentes principales del sector en el que vos estás representando en este marco de la diputación a parte del pueblo de la Argentina, están ausentes, ¿no? Me estoy refiriendo a Cristina Kirchner, a Sergio Massa, a Kicillof se lo escucha más pero en su rol de gobernador y no tan de dirigente de un sector político. ¿Cuánto tiempo más hay para empezar a escuchar o identificar a referentes que realmente sin menospreciar, digamos, la voz de los diputados, pero tengan capacidad de liderar alguna suerte de oposición? Yo creo que no hace falta que esos dirigentes agarren un micrófono frente a los medios de comunicación para liderar políticamente el momento que estamos viviendo. No hay una ausencia de liderazgos en el bloque de Unión por la Patria, lo conformamos muchos sectores de nuestro espacio político, somos un frente político en donde los referentes más importantes de nuestro espacio conversan, dialogan, toman decisiones, las transmiten y me parece que no hay que subestimar que hoy estén teniendo también una actitud responsable, te diría, frente al momento que estamos viviendo porque yo no tengo ninguna duda que así como atacan de golpista en la calle a la gente que se está manifestando en contra de una ley, imagínate lo que dirían si Sergio Massa o Cristina Fernández de Kirchner salen a hablar en los medios de comunicación en torno al tema. Entonces a mí me parece que están teniendo una actitud responsable, sensata, que siguen liderando y conversando y conduciendo nuestro espacio político, que es lo importante en este momento. Sí, me parece igualmente que la gente siente una suerte de abandono, perdóname que te lo planteé a vos, quizás no tenés la responsabilidad de hacerte cargo de este ensayo que intento colocar, pero hay una sensación de abandono de liderazgo y muchas veces los líderes se caracterizaron por eso, por dejar de lado esta situación de cálculo de decir, bueno, no hablo porque van a decir tal o cual cosa y me juego igual y pongo la cara. Creo entender eso en muchos sectores de la sociedad. Sí, sí, le entiendo, entiendo el planteo, comparto que obviamente hay un sector, sobre todo en la militancia política del peronismo, que está esperando ese liderazgo fuerte. Yo creo que también que son momentos de repensarnos, de reconstruirnos y que de estos escenarios tenemos que salir fortalecidos, replanteándonos muchísimas cosas como peronistas y me parece que demandar los individualismos en momentos donde más que nunca hace falta una construcción colectiva para salir adelante, no es el camino. Esa es mi opinión personal. Sabrina, por último, ahora en serio, ¿ustedes están en diálogo con diputados, por ejemplo, los dos del radicalismo, Margarita Stolbizer, otros que manifestaron su rechazo a lo que es el proyecto en general? Sí, me toca justo sentarme cerca, conozco por ejemplo a Margarita Stolbizer desde hace muchos años, cuando participó en nuestra fuerza política, me tocó ser candidata en Mercedes cuando yo era candidata a senadora. Sí, sí, la verdad que hay diputados con los que se puede dialogar más, con los que se puede tener un diálogo más sensato, más sincero, y me parece que eso es lo que hace constructivo lo que estamos discutiendo. Hay otros diputados con los que es muy difícil dialogar porque no vienen a eso a la Cámara y está a la vista. Salvina Selva, bueno, muchísimas gracias por este contacto, te dejamos seguir trabajando y vamos a seguir de cerca todo lo que está pasando allí en la Cámara Baja. Un saludo. Gracias a ustedes, un saludo. Salvina Selva es diputada nacional de Unión por la Patria, del Frente Renovador más particularmente.